Dice que es su oficina el lugar donde planifica y emanan sus ideas de gobierno. Alejandro Toledo confía en su equipo encabezado por Carlos Bruss. Yo recojo las opiniones de mis colaboradores para los debates. Eso me ayuda mucho. Con toda la buena vibra acá que le lanzan para mañana. Sí, están optimistas. El candidato de Perú Posible considere que su experiencia es fundamental para presentar propuestas. Mientras otros ofrecen, yo ya hice. Toledo niega haber caído en la soberbia, como aseguran sus contendores. Eso pertenece a otras personas, a mí no. La soberbia no es una buena consejera política ni personal. Yo vengo de una extracción humilde y sigo siendo humilde y me mantendré ahí. El líder de Perú Posible ha centrado su discurso en tres temas. Educación, inclusión social y seguridad ciudadana. Creo que debemos modernizar la policía. Hemos dicho que nosotros vamos a mantener la célula viva, tanto de las fuerzas policiales como de las fuerzas armadas. El tema de duplicar los sueldos a los profesores. El tema de los institutos tecnológicos. Y un fondo de becas para los profesores y alumnos. Así tiene todo listo para su participación este jueves en el debate del diario El Comercio. En esta misma oficina también se preparará para el debate del 13 de marzo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.